¡Suscríbete! Yo creo que por ser el día de los inocentes, le jugaron que quiere wiki, porque no le llegaron el pernil. No le llegó la bolsa de la cajita de clas como se lo habían prometido, como siempre compran y reparten a su propio beneficio. Presten atención al siguiente video, donde el primer mandatario nacional, el burro de Miraflores, le dice a los venezolanos la razón por la cual no llegó el pernil. ¿Pero qué pasó con el pernil? ¡Nos sabotearon! Nos sabotearon, puedo decirlo de un país, Portugal, estaba listo porque nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela. Todo lo compramos. Pero teníamos que importar y así di la orden y firmé los pagos. Pero nos persiguieron las cuentas bancarias, nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían y nos sabotearon por ahora. Pero lo que no saben es que con saboteo o sin saboteo, a este pueblo nadie le quitó la felicidad de la Navidad, ni nadie nos va a quitar la felicidad del fin de año. Bien, yo no sé si este tipo está rayando en lo paranoico, esquizofrénico, yo no sé, pero tiene una imaginación bastante vivaz. Debería contratarlo Steven Spielberg para de repente darle líneas de creatividad en cuanto a persecuciones políticas, en cuanto a los inventos que se arma este régimen. ¿En qué cabeza cabe? Que hubo, si ustedes le prestaron atención al video, hay una parte donde dice que le bloquearon las cuentas bancarias, se metieron con las cuentas bancarias, la oposición venezolana, Estados Unidos no permitió que pagaran los perniles y cuando salieron los barcos se le pegaron a la pata y bloquearon a las dos embarcaciones. Es decir, oye, qué película, de verdad está para que Steven Spielberg se haga una película de esas, de persiguiendo los perniles, ¿sí? O tras los perniles perdidos, impresionante. No sé, algo, un tema que tenga que ver precisamente con eso, porque de verdad hay tela que cortar. Nunca se ha visto en Hollywood una película que tenga que ver con la persecución. Hemos visto que persiguen a narcotraficantes, que persiguen barcos que llevan bombas, que persiguen cuestiones que llevan bombas de radioactividad, bombas atómicas, etc. Pero ver una película donde se persiguen a los perniles venezolanos que le fueron comprados a Portugal, impresionante. De verdad. Esa película falta y se ganaría, no sé, 8 o 10 Óscares, porque sería, no hombre, lo máximo, sería lo mejor. Otro caso, este personaje hace ver que dice que ellos compraron los perniles de ellos primero. Y si ellos dicen, nosotros compramos, presten atención, él dice, nosotros compramos para nosotros todos los perniles de Venezuela. Para nosotros. Habla de su equipo rojo, rojito. Pero para el pueblo le mandamos a traer de afuera. Y por cuestiones de que Portugal es culpable, por esa razón, y de que Portugal le informó a la CIA de que, de la número de cuentas que nosotros le íbamos a transferir, la CIA bloqueó la cuenta. Y entonces, aún así, ellos nos mandaron los perniles. Y cuando ya salieron las dos embarcaciones fulles de perniles, entonces en la vía se le pegaron unos buques, suponemos que también fueron unos F-16, unos Sukhoi, y empezaron a hacer la persecución en pleno alta mar, y llegó un momento en que los acorralaron, ¿sí? Y lamentablemente, pues, los perniles no llegaron. Bueno, esa es la mentira de puras mentiras. Por otro lado, aparece este personaje del régimen, también diciendo que la culpa no es de Portugal, que la culpa es de Colombia, ¿sí? Bernal dijo que el culpable de que no llegaran los perniles a Venezuela había sido Colombia. Entonces yo digo, oye, Bernal, pónganse de acuerdo. Los mentirosos deben apoyarse entre ustedes. No se pisen la manguera. O sea, si Nicolás Maduro dice que es Portugal, échale la culpa a Portugal. Es más, tú le puedes inventar que fueron helicópteros tipo Júpiter, qué sé yo, que llegó una nave espacial contratada por el imperio y que se llevó los dos buques y los desapareció en alta mar. Esa puede ser otra película para Spielberg. O ustedes pueden decir que el monstruo del lago Ness salió y apareció y orió el exceso de perniles que venían en el barco y entonces se tragó los dos barcos que venían en la vía. También puede ser otra sugerencia. Pero por favor, dejen de mentirle al pueblo y dejen de estarle echando culpa a los demás de su propia inectitud. Venezuela está cansada de eso. Toda la ruina que llevan ustedes de Venezuela, todo lo que han ustedes hecho con este país es el resultado precisamente de sus malas decisiones. Es el resultado de lo que lamentablemente Venezuela ha tenido que vivir por años. Es producto precisamente de tener una mala administración. Ustedes acabaron con PDVSA, acabaron con el Banco Central de Venezuela, acabaron con las divisas, acabaron con las reservas internacionales, acabaron con el comercio del petróleo, acabaron con todo lo que era el aparato productivo del país y precisamente hoy en día están acabando con el último recurso que le queda a Venezuela. Están acabando con los venezolanos. Esa es la realidad. Entonces, dejen las mentiras y vámonos al grano. No sean serios, Bernal, Maduro, Monachita, Jorge Rodríguez, sean serios, ya basta de tantas mentiras. Eso es todo por ahora. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like, sígueme a través de mi cuenta en Facebook, facebook.com barra inclinada filósofo 777 USA. Bendiciones para todos, que tengan su feliz y maravilloso día. Bendiciones para todos, que tengan su feliz y maravilloso día.